Oye, mi chico, me toca el vientre, ¿eh? A todos por hoy, venga, no te acabamos, ¿eh? Y yo decía, mi chico, que cuando ahí se acuerdan, hace que ese día venía, ¿eh? Sí, estaba el chamaco, me decía, ¿eh? Y sigue la niebla, ¿eh? Sí, yo, yo. Ya se vino, ¿eh? La niebla, ¿no? La niebla. La lina, ¿eh? ¿El agua? La medlina. Ahí quédense, ahí quédense, vamos a bajar. ¿Es que es que llueva más tarde? Sí, yo creo que sí. Es probable que llueva. Sí, yo creo que la hecha, es cuando está aление. ¿Alguien se ha ocurrido con la tona? ¿Se ha ocurrido con el buen Google? ¿Sí, tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.